Si alguna vez quieres volver Y estaré en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Y sabe Dios hasta dónde pecaba Era su amor lo que le importaba Hoy, hoy, hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él paga solo sin un amor Ella sola, sola, quieto Arrepentida y llorando por su error Unatos S裝 Arrepentida y llorando por su error Eléctri de la enciclago Tegies donde se entregó Y ambas Todabas Todabas Toda Todabas 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 LOS DEL RETRO